Totalmente azorada, yo llegué hace un rato a Jujuy, bien aterricé, fueron inmediatamente los llamados por teléfono, poniéndonos en conocimiento de lo que pasó a Héctor, obviamente repudió todo lo sucedido, y bueno, ahora hay que ver la investigación que se está llevando a cabo, esperamos la pronta recuperación de Héctor por los disparos que recibió, lamentablemente falleció quien estaba acompañándolo a Héctor, pero estos hechos son terribles, no podemos siquiera imaginarnos que pueda pasar algo de esto, y bueno, habrá que ver qué línea de investigación se está llevando a cabo y ver si se puede llegar a detectar o identificar a las personas que cometieron este hecho. ¿Te sospecha de alguna cuestión que tenga que ver con lo político, más allá de lo policial? Sería muy impertinente, muy desacertado de mi parte, hacer una dirección o encaminar una dirección sobre esto. Yo soy muy cauta en ese tema, voy a dejar que sean justamente quienes están en el proceso de investigación, sean los que expresen esto. Sí, lo que quiero dejar bien en claro es que no tiene que ver, no ha pasado absolutamente nada ayer, porque están tratando de relacionarlo con la reunión de barras que se llevó ayer a cabo en el Congreso. Yo presido la comisión, jamás he recibido ningún tipo de amenaza, ni de apriete, ni de nada que se le parezca, más allá de las discusiones que se pueden llegar a llevar adelante en el desarrollo de la comisión, cosa que no pasó ni siquiera en el día de ayer, que tuvimos la presencia de algunos referentes del fútbol, algunos muy muy importantes como Cantero y como Donofrio, en total normalidad se llevó a cabo la misma, como las otras anteriores, así que yo para, si bien para tranquilizar particularmente, lo reitero, lo dije en otros medios, jamás he recibido ninguna, ningún tipo de amenaza relacionado a ese tema.